Soy Miguel Nonay, explorador de destinos accesibles. En este programa recorremos la costa de Gipúzcoa en Euskadi con silla de ruedas. Estamos en Gipúzcoa y hemos llegado a Zumaya para conocer su centro histórico. Un poco de cuestecita. Nos encontramos en la mina de San Telmo, en Zupaya. Esto va a ir al rey. Impresionante. ¡Guau! Nos encontramos en Getaria, recorriendo el centro histórico. Getaria. Getaria es espectacular. Las calles son muy empinadas, pero con un lomo litio micro de roedén como este, se puede hacer todo perfectamente. ¡A disfrutar de Getaria! ¡Gipúzcoa! Nos encontramos en Zaraud. Es impresionante. Continuamos en Zaraud. Estamos por la playa. Vamos por la arena. Y estamos sintiendo la fuerza del mar. Mirad qué maravita. Desde este mirador en Zaraud podemos ver el ratón de Getaria. Si os fijáis, en la parte derecha está la cabeza. A continuación tiene el cuerpo. Y luego, casi no se ve por la bruma, el propio Zaraud hace de rabo, hace de colita. Vamos a continuar nuestra visita por Zaraud. Que es una maravilla. El cantábrico salvaje. Auténtico. Pues eso, que nos vamos a picar alguna cosita en el bar de este hombre, de Arguiñano. Y además está adaptado. No se puede venir a Zaraud sin acercarnos al restaurante de Carlos Arguiñano. Aquí estamos, tapeando en el bar del restaurante de Arguiñano. Cosas que hay que hacer. Aprovechamos que ha salido un ratito el sol después de llevar todo el día con lluvia. Y nos hemos venido hasta Pasaya. A un lado tenemos el mar al atardecer. Pero damos la vuelta. Y mirad, qué maravilla. Guau, precioso. Aún nos ha salido el sol. Nos ha salido el sol y estamos aprovechando de disfrutar de la zona de Pasaya. Aún nos ha salido el sol. Impresionante. Guau. Brutal. ¡Qué maravilla! ya hemos vuelto a ondarribia y ahora vamos a ir al centro histórico que se sube en este ascensor el ladroquín es complicado nos encontramos en las casas de los pescadores en ondarribia es una pena que por la hora está todo cerrado es una maravilla para tomar unos chacolís por aquí con unas buenas tapitas en próximos programas compartiremos hotel y restaurantes en la costa de Guipúzcoa por Euskadi espero que os haya gustado tanto como a mí soy Miguel Lonay, explorador de destinos con silla de ruedas gracias por acompañarme puedes seguir viajando conmigo a través de mis redes sociales y canales de vídeo pasajes de San Juan como haría Robert De Niro